Música Que tal mi gente de Granada Meta Los saludo a la voz Yo soy Joseph Manny Feliz porque volvemos Volvemos a la tierra Alcuma de la gente Que nos pido arrancar desde el principio Él estaba en un concierto grande Que era la meta Siete de enero Allá nos vemos En el control del dinero romano Goodbye, tu saludo No hay razón para odiarte No hay razón para estar triste No es tu culpa si dejaste de amarte Si dejaste de amarme Te agradezco por no mentirme Es tan diferente Imaginarlo a vivir al presente Te duele el alma y sientes que no aguantarás No te sientas mal Si te lo estoy diciendo Es que el color es alto que me hace llorar Música Música Gracias por ver el video.